Tú respiras sin pensar, yo no pienso más que en respirar. Buenos días, soy el doctor Julio Ancochea, jefe del servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y director de la cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid-GSK, RespiraVida, medicina respiratoria centrada en el paciente de la investigación a la vida diaria. Vamos a hablar de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una patología que afecta de forma importante a órganos vitales como el pulmón y el aparato digestivo. Es la enfermedad genética más frecuente en la raza blanca, se hereda de forma autosómica recesiva y afecta a uno de cada 5.000 recién nacidos vivos. El gen afectado codifica una proteína que llamamos proteína reguladora de la conductancia transmembrana, CFTR. Esta proteína actúa como un canal de cloro en la superficie apical de las células epiteliales. Las mutaciones en dicho gen implican una ausencia en la producción o alteraciones en el funcionamiento de dicha proteína. Como consecuencia de ello, las secreciones se deshidratan y espesan, produciendo las manifestaciones típicas de la fibrosis quística. Sudor salado, infecciones respiratorias recurrentes, mala absorción de grasas, desnutrición e infertilidad en varones. Actualmente están descritas más de 1.900 mutaciones del gen CFTR que se han clasificado en seis grupos en función del defecto presente. Bueno, se está investigando mucho, mucho. Se está incrementando la supervivencia de la fibrosis quística y en ello tienen un importante papel las unidades multidisciplinares de referencia, el diagnóstico más precoz y un manejo integral de la enfermedad. Ello va de la mano del impulso de la investigación que ya está dando sus frutos. Ante los pacientes con fibrosis quística se abre un futuro de esperanza. Bien, tenemos la suerte esta mañana de contar entre nosotros con una auténtica experta en fibrosis quística. La doctora Girón lleva muchos años yendo todos los martes a la unidad pediátrica de fibrosis quística del niño Jesús y desde hace muchos años es la coordinadora de la unidad multidisciplinar de fibrosis quística del adulto en el hospital de la princesa. Es una mujer llena de coraje, espíritu científico, trabajadora, que ha dedicado su vida, yo alguna vez la he llamado una misionera de la fibrosis quística. Es todo un ejemplo dentro de nuestro servicio y nos acompaña esta mañana. Doctora Girón, de forma breve, háblenos sobre quién padece y cómo se desarrolla la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética que para padecerla necesita un gen alterado del padre y un gen alterado de la madre. La enfermedad se va a producir porque existe una alteración de una proteína de membrana que funciona como un canal de cloro y se va a localizar en gran parte del organismo. Por eso esta enfermedad es una enfermedad multisistémica. Afecta a las vías respiratorias, tanto altas como bajas, siendo la afectación pulmonar la que principalmente causa la hemorbiobortalidad de esta enfermedad. También afecta al aparato digestivo con esa incapacidad para absorber bien las grasas, al intestino produciendo cuadro de obstrucción intestinal, a las glándulas sudoríparas produciendo un sudor salado característico de la enfermedad que es motivo con una prueba del test del sudor del diagnóstico y también a los órganos genitales produciendo infertilidad en los varones. Esta enfermedad pues conlleva a una progresión de infecciones respiratorias con la adquisición de distintas bacterias que va deteriorando a nivel respiratorio la capacidad pulmonar produciendo la afectación pulmonar que sufren estos pacientes. ¿De cuántos pacientes estamos hablando? Y ya en concreto, en su unidad multidisciplinar, ¿cuántos pacientes lleva usted directamente? En España estamos metiendo a los pacientes en un registro, el registro europeo, y se estima que aproximadamente existen unos 3.000 pacientes. Gracias a la implantación de los programas de cribados neonatales establecido ya en todas las comunidades autónomas, se estima una prevalencia de 1 cada 5.000 nacidos vivos. Nosotros en nuestra unidad, que trabajamos en coordinación, la unidad de pediatría del hospital Niño Jesús, tenemos una consulta de transición y llevamos los pacientes a nuestro hospital a los 18 años y tenemos aproximadamente unos 90 pacientes en la actualidad. Las cosas están cambiando en la fibrosis quística. Hábleme del ayer, del hoy y del mañana de la enfermedad. La fibrosis quística es una enfermedad que en los últimos 50 años ha visto incrementado la supervivencia. Ante los niños se morían en la infancia. Y gracias a la implantación de programas importantes, unidades multidisciplinares que establecen tratamientos pilares como el manejo nutricional, el manejo y el control de la infección pulmonar con esos tratamientos antibióticos, con tratamientos que mejoran el aclaramiento de ese moco espeso, con ese tratamiento inmunomodulador con la citromicina, los antibióticos y la fisioterapia respiratoria y el ejercicio físico han conseguido mejorar la supervivencia que se sitúa hoy día en 40 años. Pero la fibrosis quística está viendo una luz, una luz porque se están desarrollando unos tratamientos. Ha empezado con el evacaftor. Luego la combinación, el evacaftor y el evacaftor, que va a actuar, es una medicina personalizada que va a intentar corregir el defecto genético de esa proteína, de ese canal de cloro. Y están apareciendo más, por lo cual yo creo que la fibrosis quística ha visto la luz, porque probablemente en los próximos años podemos decir que la fibrosis quística sea una enfermedad crónica. Muchas gracias, Rosa. Bueno, y tenemos la suerte de contar también con nosotros, con don Humberto Santos Olmos, un paciente con fibrosis quística de 30 años, que nos va a hablar de nuevo en primera persona de la enfermedad. Humberto, vivir con fibrosis quística, ¿cómo se vive el día a día padeciendo esta enfermedad? Buenos días, lo primero. Nada, en mi opinión, la fibrosis quística es una enfermedad con la que nacemos. Y, bueno, a mí me la diagnosticaron muy jovencito, tanto que no recuerdo la vida sin fibrosis quística, con lo cual es un tratamiento muy duro, de muchas horas, de mucho esfuerzo, muy de prevención, pero también es un tratamiento que te vas acostumbrando a él poco a poco y que acaba siendo una forma de vida. El tratamiento, pues al final para medio estar algo decente y cumplir con la parte médica y ya la parte que tú trabajas un poco conociéndote y conociendo la enfermedad, pues al final le tienes que meter al día cuatro o cinco horas de tratamientos, deporte y, bueno, un poco alimentación extraordinaria, etc. Más o menos se lleva bien y no parecen muchas horas, cinco horas de tratamiento, pero al final son una barbaridad porque tienes que trabajar, tienes que ser amigo, padre, etc., etc. No solo enfermo. Si solo fueras enfermo y fuera tu trabajo ser enfermo, pues bueno, cinco horitas de jornada laboral estaría bien, pero no es así. ¿Cuál es el papel de las asociaciones de familiares y enfermos con fibrosis quística? Son fundamentales totalmente porque nosotros individualmente ni hacemos ruido, ni nos damos a conocer, ni conseguimos presionar para obtener beneficios para nosotros mismos. En cambio, la asociación hace todo ese trabajo que a nosotros nos queda un poco lejos. Nosotros, entre las horas de tratamiento y nuestra vida, que al final tenemos vida y la queremos tener igual que la de cualquier persona y lo conseguimos, no tenemos tiempo para toda esa labor que hace la asociación. Yo a mi familia le animo muchísimo cuando me llaman después de una consulta médica. Les tengo prohibido que me llamen, de hecho, porque yo soy un enfermo crónico y lo voy a ser toda la vida y no me ayuda el que me estén llamando cada vez que tengo una cita médica. Ellos lo hacen con toda su buena fe, pero gastan una fuerza que a mí me hace sentir más enfermo, no me viene bien y encima no va a ningún sitio. Con lo cual, yo siempre que hacen eso les digo, no gastéis el tiempo conmigo, de momento, que no hace falta, ya pediré que tonto no soy cuando me haga falta algo. Y apoyar a las asociaciones, si queréis ayudarme, dedicarle vuestro tiempo, trabajar de forma activa con ellas porque funcionan y hacen una muy buena labor. En el Hospital de la Princesa estamos orgullosos de la unidad de fibrosis quística multidisciplinar que dirige la doctora Girón, pero sé crítico con nosotros. ¿En qué estamos fallando? A ver, el Niño Jesús era una unidad preparada para diagnosticar, yo creo, a gente muy joven, padres incluso a veces jóvenes, que se llevaban un susto tremendo cuando le decían su hijo no va a cumplir años, no va a ser adolescente. Nos estaban matando cada poquito, a esto no vas a llegar, y al final los enterramos a todos. Pero lo que sí está claro, que daba un poquito de miedo el decir, voy a pasar a esa unidad en la que es una consulta más pequeñita, y daba un poco de miedo en el momento de hacer el cambio, pero luego llegamos a la princesa, yo en mi caso, primera persona, Rosa abrió la puerta, a mí me ayudó muchísimo su forma ya personal de tratar al enfermo, yo estaba ahí en una situación que ni mis padres ya me cuidaban mucho porque era ya adolescente, adulto, ni yo cogía las riendas, y Rosa fue muy determinante. Entonces entramos, se sentó conmigo, me habló claramente, sacó a mi madre de la consulta, que pareció una cosa un poco drástica en ese momento, pero a partir de ahí se me encendió la bombilla y bueno, tuvimos en mi caso bastante complicidad, me ha llevado muy bien, he descubierto un poco más mi enfermedad con ella, y luego trasladándolo a todo el resto de trabajadores que tocamos los enfermos dentro del hospital, que son muchos, farmacia, microbiología, pruebas, analíticas, bueno al final estamos aquí día sí día también, y muy bien con todos, al final son gente que aparte ya te digo de venir aquí a ganarse el jornal, como hacemos todo el mundo en nuestro trabajo, se implican al 100% con nosotros, llamas por teléfono para pedir medicinas, que es una vez al mes, te atienden encantado, muy bien, la verdad que funciona para mí muy muy bien, muy bien, hacéis una gran labor. Bueno Humberto, sabes además que las cosas están cambiando, y que tú con esa vitalidad que tienes puedes ser testigo de una nueva era en la fibrosis quística, en los últimos años estamos viviendo el desarrollo de tratamientos radicalmente diferentes a los existentes hasta ahora, que van dirigidos precisamente ahí donde decía la doctora Girón, a reparar el defecto básico de la enfermedad, la proteína defectuosa. Ya disponemos del IVACAFTOR para un subgrupo concreto de pacientes. Llega la combinación de IVACAFTOR con LUMACAFTOR, y esto parece solo el principio, ¿no? Se sigue investigando, son los primeros pasos hacia un tratamiento de nuevo más personalizado hacia una medicina de precisión y el sueño, el sueño que compartimos es el de llegar a frenar, incluso curar la enfermedad, ¿no? Alguien dijo alguna vez que lo imposible solo tarda un poco más. Bueno, empezábamos diciendo, tú respiras sin pensar, yo no pienso más que en respirar. Juntos conseguiremos que los enfermos con fibrosis quística respiren vida y dejen de pensar en respirar.